Hola a todos, les habla Sonja. Bienvenidos a otro One Minute Tip, donde les vamos a contar cómo pueden resolver el cabello tanto en el dibujo como en la pintura. El cabello tiende a ser una de las cosas que mide enormemente la destreza de un artista. Asimismo, le da un montón de vida a nuestros personajes. El pelo, por ejemplo, de mi personaje Nirvana es lo que la caracteriza. Su corte de pelo puedo hacerlo sin cara y aún así fácilmente podemos reconocer que es ella. Entonces, ¿cómo podemos eficientemente resolver el pelo en nuestras creaciones? Bueno, empecemos con un simple concepto. El cabello es una masa de un conjunto de delgadas fibras. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando estemos trabajando el pelo de nuestros personajes, recuerden no pensar individualmente como simples fibras. Pintar cada pelo puede ser muy exhaustivo y no van a lograr una buena representación del cabello en general. Deben pensar, en cambio, en el gran todo. ¿Qué formas genera ese gran conjunto de fibras? Por eso, lo primero que recomiendo a mis estudiantes es siempre trabajar el pelo con grandes brochazos. Muchos se quedan en brochas pequeñas, resolviendo el pelo uno por uno. ¡Ugh! ¡Qué pereza! Así no es como vemos el pelo. Otro claro ejemplo es cuando nos aproximamos a dibujar un árbol. Muchos artistas novatos se concentran en dibujar cada hoja del árbol, sin pensar en el todo, en la gran masa que está formando esas hojas. ¿El resultado? ¡Ugh! Un árbol con mucho ruido. Por eso, al aproximarse al pelo deben pensar siempre en la masa general y no en cada fibra individualmente. Y para terminar, no olviden que el cabello actúa dependiendo de la forma que tiene el cráneo humano. Piensa en el pelo como un tapete encima de nuestra cabeza. Su comportamiento y su nacimiento siempre aluden a lo que se encuentra debajo. No lo olviden. Gracias por acompañarme en otro One Minute Tip. ¡Nos vemos en el próximo video!